AcuOil, área de servicio. En AcuOil tienes una gran variedad de productos para el automóvil. Además, en nuestra tienda podrás encontrar todo lo que necesitas para tus desplazamientos. Nuestros servicios responden a las necesidades más exigentes en materia de calidad para particulares y profesionales. También contamos con cabinas de hidromasaje para el lavado y secado automático de tus mascotas por tan solo 8 euros. Y ahora AcuOil te regala lavado de coches, descuentos directos y muchas ventajas más gracias a los europuntos. Saca el beneficio a tus desplazamientos y pide ya tu tarjeta gratis de AcuOil. Estamos en Almendralejo, en carretera de Badajoz. AcuOil, siempre cerca. Como sabéis, los espacios educativos saludables son a través de la Junta de Extremadura. Es la Cruz Roja la que gestiona estos espacios educativos saludables. Y el ayuntamiento lo único que interviene es en la cesión del espacio, como ha sido el Palacio del Vino. Y en una serie de actividades que ellos solicitan como colaboración con el ayuntamiento. La fecha de inicio fue el día 27 de este mes de junio, acaba el 2 de septiembre. Y como os he dicho, es la Cruz Roja la que gestiona todo este programa. Va dirigido a niños con problemas, son más bien beneficiarios de familias de servicios sociales. Y estos espacios van encaminados a ellos para cubrirles esas necesidades durante el verano, que también estén cubiertas tanto de la alimentación y de actividades un poco... ¿Ludico educativas? Sí. Y ya te digo, empezaron el lunes y... A ver, yo sé que desde un principio la oferta fueron 60 plazas. Sí es verdad que luego Cruz Roja nos comunicó que las plazas han sido algo menos. Creo que al final se van a quedar unas 50 plazas. La lista de niños sí se facilitó desde servicios sociales como primordial, sabiendo también que Cruz Roja tiene su propia lista de beneficiarios. Pero en un primer momento las familias beneficiarias han sido facilitadas desde los servicios sociales de base. Sí es verdad que sabemos que, bueno, sabiendo que en años anteriores había niños que en un principio comenzaban este programa y a lo largo de... bueno, pues se iba desarrollando, pues no iban o no asistían, nos dejaban de llegar. Entonces, sí es verdad que hay una lista en la que si hay algún niño que se dé de baja o que deje de ir, pues siguen llamando a esos niños. No, porque ya te digo, se ha llamado a un gran número de familiares, había muchas familias que no les interesaba y se ha cubierto lo que son las... bueno, se ha cubierto en un principio, se cubrieron las 60, ¿vale? Si es verdad que al reducir las 50, pues ha habido familias que se van a tener que quedar ahí en lista de espera hasta que, bueno, pues si se produce alguna baja se pueda cubrir, se pueda cubrir. A ver, en principio, que yo tenga conocimiento, son cinco los monitores que están colaborando, voluntarios de la Cruz Roja. Bueno, en ese aspecto sí ha habido un cambio. Ya te digo que, como todos los gestionan Cruz Roja, sí es verdad que dijeron que este año habían aprobado en la Asamblea de Cruz Roja que eran ellos los que se iban a hacer cargo del catering. El año pasado ellos, el desayuno y la comida, se trasladaban a otro, bueno, a un restaurante y este año es un catering ya preparado directamente el que les lleva, bueno, con lo que es el desayuno y la comida y lo hacen allí dentro del Palacio del Vino, en lo que es la cafetería del Palacio. Gracias a nuestro servicio Renault Minuto, atendemos de inmediato las operaciones de mantenimiento más frecuentes. Dentro de la gama Renault encontrarás el vehículo que mejor se adapta a tus necesidades. Ponemos a su disposición una amplia gama de accesorios creados especialmente para cada modelo e integrados técnica y estéticamente con su vehículo Renault. Marcesa, concesionario oficial Renault. Estamos en carretera de Sevilla, Almendralejo. Marcesa, calidad y fiabilidad. 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 Gracias.